Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo, el día de hoy, viernes, 10 y... ¿cómo estamos hoy? Ya estoy muy loca. Estamos a 19, 10 y algo. Bueno, la cosa es que hoy es viernes y ustedes van a estar viendo este video el próximo viernes. Y este es un vlog, como ya pudieron haberse dado cuenta, estoy aquí con mi niño y si escuchan mucho eco es porque la casa está vacía. Este es un vlog tipo mudanza porque nos estamos moviendo del lugar donde estábamos. Como ustedes saben, aquel lugar es un departamento muy, muy pequeño y esta ya es una casa pues ya bastante... Bueno, no es bastante grande, pero ya es de un tamaño ya a considerar. Estamos aquí en las escaleras, descansando un poco. Mi esposo nos trajo para que metiéramos algunas cosas, trajéramos algunas cosas. Él se fue a trabajar y entonces estamos aquí solitos y dije, ¿por qué no? Voy a aprovechar para grabarles un poquito a las chicas. No sé si quieran que les dé un house tour por la casa, pero está totalmente vacía. Ahorita las voy a voltear para darles el house tour. Ok, chicas, esta es la entrada, esta es la puerta y lo primero que se ve acá es la ventana y las casas de los vecinos. No grabé desde afuera porque me da un poquito de pena porque de por sí ya con la cámara van a pensar que estoy loca. No, apaga. Entonces aquí está la ventana, tiene sus persianas, aquí es la puerta, la entrada. Y si entramos aquí, entonces lo primero que podemos ver son, bueno, pues es lo que es el lugar para que vaya a la sala de este lado. La tele, un comedor de aquel lado y por acá tenemos las escaleras que me tienen un poco nerviosa porque Luciano no sé si va a poder subir y bajar bien. De este lado, o sea, abajo de las escaleras hay esta puerta y esta puerta. Vamos a encender la luz para que se vea. Este es un medio baño que trae la casa, lo cual se me hace súper genial porque, pues, sí, nunca, los baños nunca sobran, ya saben. Y más si viven más de dos personas, pues sí es necesario tener. Nada más tiene lo que es la, pues, el bañito, el lavabo y un enchufe y su cosita para colgar alguna cosita. Y ya nada más esto es todo del baño, esto es todo. Es luz. Vamos. Vamos. Y esto es todo por aquí. Está muy padre porque cuando vengan las visitas pueden entrar a este baño sin necesidad de estar subiendo allá. Como les decía, de este lado está la parte en donde pondríamos nosotros el comedor. Por el momento tengo ese ventilador porque está haciendo bastante calor aquí. Y acá arriba ya aproveché para colgar este cuadro de caritas de mi bebé. Ese es Luciano. Por ahí está. Y ya caminando de este lado encontramos... Ay, ¿qué es esto? Creo que mi marido dejó esto aquí tirado. Ah, creo que va aquí en la cocina. Bueno, esas son cosas de la cocina que no he puesto en su lugar. Y aquí están todos los switch de la luz. Enchufes. Y de este lado, yo me imagino que de este lado es para el refri. Aquí va el refri. Y aquí está la cocina integral. Como ven ya tengo algunas cositas aquí ya puestas, acomodadas. Por acá esto se abre. Y no sé cómo le voy a hacer para meter cosas acá porque está muy enana. Aquí tiene su mini estufa que está perfecta para nosotros porque la verdad yo no horneo pasteles, no horneo nada. Hago lo más básico. Y aquí está la cocina integral. Y aquí está la cocina integral. Se ve así. Y de este lado tiene cajoneras. Y vamos a ver qué hay. Aquí ya metí algunas cucharas, unos encendedores para la estufa. Y tengo aquí algunos orecitos de té porque a veces tomo té o cuando me siento un poco mal me hago mi té. Cuidado. De este lado hay otro pero está vacío. Y de este lado hay otro pero está vacío. Aquí tengo una bolsita de basura colgada. De este lado hay unas, son como gavetas y ya tengo algunas ollas y jarras y cosas que ocupo. Y de este lado también tiene pero no hay nada. De este lado se abre de una forma muy extraña, así. También es para meter cositas. Está bien raro pero bueno. Y de este lado también tenemos gavetas. Y aquí voy a meter cosas como detergente, cloro y todas esas cosas para los trastes. Y aquí tengo los platos de mi perrito que no podían faltar. De mi perrito, sí claro. Tengo un perro, de mi gatito digo. A este lado está el lavabo. Y es muy básico, nada más tiene una tarja pero para mí me funciona muy muy bien. Este es el grifo. Y de este lado me gustó porque tiene un filtro purificador de agua. O sea que ya nada más prácticamente si le abro aquí al agua y quiero usar la del grifo, le apago aquí. Le apago aquí y sale prácticamente la del grifo que es esta, la purificada. Y le apago para cuando quiero lavar los trastes. Entonces está muy cool. Aquí tengo por aquí un poco de agua porque ando aquí, como ustedes saben y ya les conté, ando aquí acomodando. Traje mi extractor, todavía falta mi licuadora, mi cafetera, entre otras cosas. Y de este lado acá arriba, no les he enseñado. De este lado ya tengo todo lo que es vasos, tazas, cosas para cocteles, tarros, cafeteros, las mamilas y las cositas de mi bebé. Y por este lado tengo platos, hondos y platos extendidos. Pero todavía me hace falta algunos trastes, algunas cosas de aquí. ¿Qué más les enseño? Bueno, pues nada, y de este lado entonces tenemos, como ven, aquí está una ventana que da el patio. Entonces acá está la puerta del patio. Está muy muy padre. Sí socio, cuidado hijo, no te voy a hacer lastimar. Y bueno, aquí salimos al patio. Y se ve así, está muy sencillo, muy bonito. A mí me gustó. Y el piso está como techado y tiene, sí está techado y tiene protecciones, lo cual se ve hace muy padre. Porque si tiendo aquí la ropa, obviamente no se va a mojar. De este lado es la ventana que les decía que da la cocina. Este es el mosquitero. Y aquí es la tarja para lavar la ropa. Este es creo que para la lavadora. Y este es el estaventador. De agua, esta bici, ahí está decolada. Y ya aquí tenemos algunas cosas de Luciano. Y ya, volvemos a entrar aquí. Y vamos a la parte de arriba. Vente Luciano. Vamos a subir. Les decía que las escaleras me ponen un poco nerviosa porque... Porque Luciano está queriendo subir y bajar y a mí me da miedo. Entonces, o sea, a ver. ¡Cuidado! Me vas a tirar. A ver tú por delante. Con cuidado. Uno a uno. Y agarrote de la pared. Eso. Ahí está. Vamos a subir. Y esta casa tiene dos cuartos. El de allá. El que ustedes están viendo. Ese va a ser el de Luciano. Y este va a ser el de nosotros. Pero no estamos seguros si lo vamos a poner a dormir ya. Porque todavía no está acostumbrado a dormir solo. Aquí tiene algunos enchufes para prender la luz del fondo. Prender la luz de aquí. Y prender la luz de allá. Pero todavía no se ve porque... Ahí está. Ok. Bueno, este es el cuarto de nosotros. De los papás. Y entrando al cuarto hay un... Un baño. Tiene su tragaluz. Bien bonito. Y es un baño muy sencillo. Tiene su lavabo. La taza de la regadera. Para darnos un rico bañito. Siento que está de un tamaño perfecto. Vente por acá, Luciano. No sé. A mí me gusta. Me gusta mucho. El tamaño del baño. Bien. Vamos. Y ya saliendo de aquí. Entonces vamos a pasar al cuarto. No es un cuarto así que digan. ¡Wow! Está súper grande. No. Está de un tamaño mediano. No es ni chico ni grande. Es mediano. Tiene unas ventanales hermosas que yo me imagino aquí grabando. Porque aquí me está dando justamente el sol de lado. O de hecho me puedo poner de este lado y ahí me daría bien el sol. Entonces siento que entra una luminosidad muy padre. Lo cual a lo mejor me sirva para mis videos. Sin tener que usar luz artificial. Entonces tiene un ventanal muy grande. Le pienso poner igual persianas o alguna cortina que sea padre. Para que mis vecinos no vean las locuras que hay. Por allá están los enchufes. Y por acá, en este lado, pienso ponerle un closet. O sea, de ese lado. Así pegado a la pared del closet. Ignoren todas esas cajas y bolsas porque tienen ropa y tienen juguetes y tienen cosas. Y de este lado yo planeo poner lo que es la cama de este lado en una esquina. Y empotrar la tele de este lado en lo que es la pared. Entonces, sí, eso es todo. Aquí está la luz. Y bueno, el piso de la casa me gusta y no me gusta porque es un poco claro. Entonces se ve enseguida lo sucio. De este lado está la otra recámara que da hacia la parte de atrás de la casa. Esta abre también y también le da bastante luminosidad. Lo cual no sé cuál... Ah, por allá se ve la carretera, vean. Está muy padre, miren. Ahí está la carretera. Ahí están los autos y se ven algunas casas de aquel lado. Pero esas son casas como duplex. O sea que están dos en un terreno. Y esta no. Esta es separada, lo cual está muy padre. Y de este lado entonces tenemos aquí. Este sí trae closet integrado. La verdad estaba por venirme para acá, pero dije no. Este está mejor para Luciano porque es un closet chiquito. Y es un closet que él va a usar muy bien. Esta recámara... ¿Eh? Sí. Esta recámara también tiene su baño integrado. Lo cual es súper genial para las visitas y para lo que sea que tenga. Su propio baño es muy cool. Entonces tiene su bañito. Tiene aquí todo. Es un bañito muy... No, hijo. No te vas a mojar. Vente. Te vas a caer. Y está todo, como les digo, muy vacío. Pero ya con la decoración se va a ver... Se va a ver muy, muy padre. Ahí está la luz. Y listo. Eso es todo. La verdad a mí me gustó muchísimo esta casa. Siento que no está tan grande, pero tampoco está tan chiquitita como la que vivíamos anteriormente. Entonces, no sé. Ahí tiene también unos ventanales que se ven muy padres en la parte de afuera. Ahí yo creo que no voy a poner cortinas porque se va a ver raro. Pero no sé. Igual y por acá en la pared se pudieran poner unos cuadros o algo bonito. Así. Hijo, traite eso. Vamos para allá abajo. Y pues sí. Así es la casa. Esta es la casa. La casa por fuera, para que se vea alguna idea, se ve tal cual está ahí. Así se ve la casa por fuera. Igual es a ver si el sábado, o sea mañana, a ver si les puedo grabar la casa por fuera para que vean. Pero se ve idéntica a esa que están viendo ustedes ahorita. Es súper idéntica. Ahora vamos a bajar las escaleras y vamos a despedirnos del vlog. Mirad. Y me despido de este vlog. Y las veo en el siguiente vlog. O la verdad no sé si los voy a pegar y los voy a hacer juntos, pero no quiero que sean tan largos. Así que, no hijo, no, no, no. No. No quiero que sean tan largos. Entonces a lo mejor los hago separados. A lo mejor este termine aquí y el otro lo pueden ver el próximo martes o el próximo viernes. Pero bueno, estamos en contacto. Recuerden que tengo Facebook y que tengo Instagram. Me pueden seguir como steph-makeup en Facebook y como steph-makeup28 en Instagram. Allá las veo. Suscríbanse si no están suscritas en el botón rojo. Es totalmente gratis. Ya saben, píquenle la campana y nos estamos viendo en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete!